Seguramente han escuchado esta canción que voy a cantar ahora Ustedes están muy chiquitas todavía Bueno, para morir de amor Porque de amor no se muere, dice Pero esta canción romántica de la quinta estación Seguramente la han escuchado La única Por tus tiernas caricias Eres una alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien me espera Que soy yo quien me llora Que soy yo quien me anhela Dos minutos y horas Muero por M verme Por unirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por dejarte Por unirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que el mundo se equivoca que sé que voy a... ¡Méxica! Yo soy tu ausencia que me hace estrellarte que me hace llenarte cuando más me haces falta Quido por las mañanas y he mirado las lentes enredado en la cama ¡Ay, cómo me haces falta! Que soy yo que te espera que soy yo que te llora que soy yo que te alegra los minutos y horas Me muero por besarte dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte porque me diventa Me muero por decirte que el mundo se equivoca que 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 se equivoca ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias, chicos!